Buenas tardes, mi nombre es Raquel García González. Acabo de finalizar el curso de Experto en Coaching Profesional en la empresa Coanco y comentaros que para mí ha sido una experiencia muy potente, ha sido un procedimiento esclarecedor. Me ha permitido marcar una serie de objetivos muy importantes y ir para ello cabalgando, corriendo y conseguir las cosas muy muy rápido. Os recomiendo apuntaros al curso, necesitamos gente como vosotros para el cambio y el cambio está en ti, tienes todos los recursos. Así que no dejes de llamar a José Miguel o a Lina, que son grandes profesionales y muy muy cercanos.